Hoy vamos a crear las tácticas del Barça de Xavi Hernández. Si te gusta este tipo de contenido sobre tácticas, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. En comentarios puedes dejar otras sugerencias de equipos para crear sus tácticas. Con respecto al Barça de Xavi Hernández, es un equipo en el que predomina mucho el juego por banda, además de la posesión del balón, todo esto acompañado de los laterales y los centros en pistas con llegada en el área, tanto por banda como por el medio. Como vamos a ver en este ejemplo, donde los jugadores de banda generan el espacio para que pueda entrar el medio centro y rematar la jugada. La formación que vamos a utilizar para replicar su estilo de juego es un 4-3-3 defensivo, pero con un ligero cambio. Como vemos, el mese izquierdo, que es de John, es un MVI, lo que nos ayudará a colocarse un poquito más adelantado del MCD. Para sacar la pelota con mayor facilidad. Vamos a verlo en este ejemplo cuando recuperamos el balón. Ahora vamos a ver el esquema del equipo en las jugadas defensivas y ofensivas. En primer lugar, cuando el equipo esté defendiendo, defenderá con los 4 defensas y los 3 centros en pistas un poco más adelantados, dejando a los 3 delanteros para salir a la contra. Mientras que a las jugadas ofensivas, atrás solamente se quedarán los 2 centrales, el MCD un poquito más adelantado, y uno de los 2 laterales. Y en ataque tendremos los 3 delanteros y 1 o 2 centros en pistas en el área. Ahora pasaremos con las tácticas del equipo, donde jugaremos con presión tras pérdida, para poder recuperar el balón lo más cerca del área rival. El equipo defenderá muy junto, con una anchura de 45 puntos, y muy adelantado, con una profundidad de 85. Así podremos recuperar el balón con mucha más velocidad, ayudado con la depresión tras pérdida que hemos mencionado anteriormente. En las tácticas ofensivas, construcción lenta y pase elegido, así podremos dominar la posición y buscar espacio. En la anchura ofensiva vamos a colocar 65 puntos, para conseguir el equipo bien abierto pero que pueda entrar por medio. Futbolistas en el área, 4 rayas. Y en corneis, jugadas a balón parado, 2. Con esto conseguiremos crear suficientemente huecos con la anchura, para que puedan entrar los centrocampistas y rematar. Ahora pasaremos con las instrucciones del equipo, en primer lugar el portero, bloquear centro y guardameta líbero. Los centrales, tal y como están. Lateral izquierdo y lateral derecho, con avance, ataque equilibrado y conservar la posición. Así conseguiremos que estén abiertos en bandas para el apoyo de las jugadas, como estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver el MC derecho, que es un MC de defensa equilibrada, quedarse atrás, marcaje del centro y pivote organizador. Nos ayudará colocándose entre los dos centrales. El MC izquierdo, quedarse atrás, libertad de movimiento y marcaje del centro. Será un poco más ofensivo que el MC de. Y por último, el MC más adelantado, adelantarse, entrar al remate, libertad de movimiento y marcaje del centro. Con esto conseguiremos que sea como un falso delantero. Ahora pasaremos con el extremo derecho, bajar a defender, libertad de movimiento, desmarcarse y entrar al remate. Lo que nos permitirá que juegue tanto por banda como por el medio. El delantero centro, referencia y quedarse arriba únicamente. Será el encargado de recibir la pelota y aguantarla. Así como la referencia en el área para los remates. Y por último, el extremo izquierdo, bajar a defender, libertad de movimiento, desmarcarse y entrar al remate. Tendrá la misma función que el extremo derecho. Con esto terminaríamos las instrucciones del equipo. Así como el resto de las tácticas. Recordemos que para aplicar estas tácticas, hay que tener en cuenta la importancia. Tanto de los laterales como de los mediocentros. Ya que forman un papel clave con sus llegadas al área. Si os ha gustado este video y queréis otro video sobre tácticas. Dejad vuestro me gusta y suscribiros al canal. Podéis dejar en comentarios sugerencias de tácticas para crear en próximos videos. Ahora os dejaremos con algunas jugadas completas. Para que veáis el funcionamiento de las tácticas en acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!